¡Ah! ¡Ah! Mira, hijo, si quieres crecer y ser igualito a tu padre algún día, tienes que aprender a luchar. ¡Papi! Alec, te voy a enseñar una cosa, ¿ok? ¿Ves esta marca? Tú y yo somos iguales. Y cuando seas mayor, vas a ser un león alfa igual que tu padre. Quiero verte luchar. ¿Listo? No, Alec, no bailes. Estás muy divertido, ¿verdad? Tú eres único, cachorro. Único y singular. ¿Qué te parece si lo volvemos a intentar? No, Alec, así no. Espera, espera. Escucha. ¡Caracoles! Es una decepción cuando no crecen como a ti te gustaría, Makuga. No estás retándome de nuevo, ¿sí? Ve el lado positivo, Suba, cuando te derrote y... Yo me convierto en el león alfa. Podrás pasar más tiempo con tu triste intento de hijo. Antes de darte una paliza, dime una cosa. ¿Por qué te quieres convertir en el león alfa? Soy más guapo, tengo mejor, Melena, y soy inteligente, Suba. Y... quiero que todos hagan lo que yo diga. Pues a la cuenta de tres. Uno... Pon atención, Alec. Quiero enseñarte cómo se hace. ¡Dos, tres! ¡Puesto,亞! Pues a la encuentra del fútbol. ¡Papo, pueblo, Continuing! ¡Papo, esp ver! ¡Papo, no veo! ¡Papo, esp cosa, esp toast! ¡Papo, espto! ¡Papo, esp to love! ¡Papo, espato, espada, espada, espaminade, def pollution! ¿Papo, espadar y pesado en lasänderncias de la tierra? ¡Papa, espum 900 y de fuego! ¡Tienes que atacar! ¿Aleki? Reserva animal. Prohibido cazar. ¡Eso es! ¡Acércate, gatito! ¡Ah! ¡Es una belleza!